Hombre, mejor lo han hecho, al menos, eso sí. No voy a mentir, los cambios que han hecho del High Level y lo que sea, y... y que podemos kipear al día 2 y toda esta mierda, me parece muy bien. Sabes, si no está jugando al DFT, te admito. Sí. No sé, el Sasa es rank 1, tío. El Sasa se ha mejorado mucho, tío. Ok, era muy bueno al principio del juego, cuando salí, y... luego tenía unas temporadas ahí donde no hacía un huevo. Y desde la última temporada, tío, ha jugado muy bien el Sasa. Sí, desde que ganó la GSC aquella, ¿no? Sí, por allí, no sé qué le pasó, empezó a jugar más serio, yo qué sé, pero... ha estado consistente en ladder, porque el último set estaba top 10 casi siempre, también, tío. Sí, joder, era grandísima puta. Bien. Oje y pollas, ya pones 7 anuncios, lo siento, Nudi, pero te pasaste. Eh, eh, instaban es eso, agutísimo. Estaban por culo, tío. Chúpame el BAM. Te pasaste, nos vemos luego. Qué pensáis de karma, tío. Siempre que la veo jugada de carry me parece maravilloso. Encima dice, nos vemos luego. Como si hubiera un logo, ¿sabes? Eh, que me cago el todo, tío. Era lead. Hombre, pues suscríbete, coño. Y si hubiera lead. Entonces no tienes ads, cabrón. Oye, por cierto, somos 8 de 8 horns en esta partida, eh. No, 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 no. ¿Te has puesto horn, Snoody? Somos 8 de 8 horns, eh. No, Snoody, no, tío. Era poro, tío, era poro. Con el poro ganábamos antes, tío. ¿Qué pasa, Skowl? Muchas gracias por los 13 meses, Brody. Buena mecánica esta de la leyenda, ¿no? O sea... Es que es literalmente complicar tu game. Si te da Sniper o te da... Eternal Winter. Si no te da ninguno de los dos, pues te jodes. Correcto. Hay buenos. El de Defiance es bueno, cabrón. El de Defiance es cercano o mediocre, pero se puede utilizar así. Sí, literal. Yo creo que el único otro que es bueno en Compos particular es Manazane, porque puedes ir a jugar a ARI con Hyrule. Es bueno Manazane también, sí. Sí. ¿Qué pasa para mí? Muchas gracias por los Primes. La mayoría de Black Cleaver, sí, juegas el combo. Muchísimas gracias por el apoyo, tío. Muchas gracias a todos por los Primes. Pero... Los otros items son un mundo de diferencias, tío. A ver, sobre todo porque no te van a desprender el Winstreak, ¿no? O sea... Hostia. ¿Qué pasa? Es el mejor aumento del video. ¿Por qué te ha saltado el Unify? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? 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 Gunnar, lee. ¡Gunnar! 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 ¡Gunnar, te voy a decir una cosa. Hoy me apetece insultarte. Compresar. Solo va a ir en aumento, porque después, cuando estemos jugando y esté esforzado Tristana, me va a apetecer también insultarte más, tío. Compresible. Hacia arriba el insulto. ¡Ah! ¡Gunnar! Habla mal a mí, tío. Es que me cago en todo, tío. Un look veraniego. ¿Fight Resisters no es broken o qué? A ver, es broken, cabrón. Pero un item de puto horn, tío. Doble Hyrule, que es horde horn. Hombre, y luego… Y luego te da. En 3-3. Gold Collector. Perfecto. Me lo quedo. Farmeamos oro, tío. ¿Estás encontrando el Gold Collector? Gold Collector en Raiza seguramente será el mejor aumento de Raiza. Sí. Es el mejor item. Gracias al board, de hecho. Sí. ¿En cambio tú? ¿En Caiza? Sí. ¿El Gold Collector? Sí. ¿Por qué? Pero si fue buenísimo, cabrón. Es full farming. Si no lo tienes ver tú… Lo siento. ¿Sabes qué estuve diciendo antes? ¿Qué coño ha pasado con España que estábamos todos en Masters? Ahora lo entiendo, tío. Somos más malos que mi puta madre. Ahora lo entiendes todo, tío. Además, fumamos porros, tío. Además, fumamos puta marihuana. Oye, detestes spot-off por saber alguna vez Tristana considerando que soy el único Tristana player. ¿Scoutea? Sí, soy el único Tristana player, lo que te he dicho al principio de la frase. Yo no sé por qué tenemos fichas en mesa que no sea Tristana, Pupi o Maokai, la verdad. Me mataba unidades, tío. No, no. Estos fichas… Morados, no sé qué cojones es esto, tío. Estas fichas sí son. Yo no sabía ni existían. Ve, conozco todo tu banquillo, pero tu mesa no sé qué cojones es, tío. Te he matado dos fichas gracias a estos moraditos, por cierto. Pero… La parte de la izquierda… Me suena la parte de la izquierda, tío. Mira, mira. Ahora sí, ahora sí. Ese sí conozco. Con Jiren. Mira, qué raro. Ahora entiendo todo. Qué puta madre. Empezamos a entender. Esto va aquí o aquí, por cierto. Sigue yendo aquí, ¿no? En el… No pongo items en el tonta este de Poppy en mi vida, tío. Yo no lo pondría ahí. A lo mejor ganamos una ronda ahí. Eso también, verdad. Eso es una puta realidad. Pero, pero que no pasa nada. O sea, que no estoy haciendo full lustric, ¿no? Oye, pero 4 a 1 es bien, ¿no? Es el mismo dinero, casi, ¿no? Bueno. Si ganas el primero y haces 4 de lustric, es un oro de menos, ¿no? Ah, pero tiempo también es dinero, en cierto sentido. Tengo más tiempo. Sí, claro. Sinceramente no creo que influya en nada, en absoluto, la verdad, pero… Tengo dos putos maos que hay, una Poppy. Dos. O dos Poppy y GPO, incluso. Oye, pero en realidad deberías practicar otra cosa, porque vamos a estar… Tío, igual a la kiosco, jugando esta mierda. Literalmente quieren soldear al mano con nosotros. Pero vamos, es que no hay que practicar nada en TFT. O sea, tú lo que haces es recibir el spot idóneo para jugar la mejor compo y ya está, tío. Es verdad, tío. O sea, tú… no hay que practicar en TFT, tío. Vale, opiniones, por cierto. Quiero preguntar algo. Vale, vale. El Aphelios es bien malo, ¿no? No, es malísimo. Es la peor épica de carry, seguramente. Sí, ¿no? Porque cada vez que lo tengo al 2, yo digo, vale, tengo aires de puta madre, debe ir bien. Pero siempre acabo entre top 2, top 4 como mucho, aunque voy high roll, tío. Yo no entiendo eso, tío. Es bastante peor. O Seri, tengo un combo medio capeado en 8 y puedo ir top 1 facilito. Así que no sé, tío. O sea, Seri, Aphelios… o sea, perdón, Seri, Yasuo y Kai'Sa son los mejores que este 4 carry. Me parece mucho mejor, sí. Y luego Lux y Aphelios y Asir… Sí, un poco menos, sí. No, no. Asir es mejor que Aphelios, cien por cien, eh. La combo de… Y… Yo creo que sí, pero es más difícil ir a Aphelios porque no tienen… fuera de… ¿Cómo se llama? El Ginsos. No tienes un montón de overlap en items en ese combo. Así que es un poco más difícil de voltear a eso, ¿sabes? Así que normalmente acabas con items un poco raros, si no tienes tu plan directamente desde el principio. Yo creo que lo único bueno de Aphelios es que normalmente la gente se está dando cuenta y puedes jugarlo un poco más en contesto. Ah, eso sí que mola, sí. Pero… y también depende un poco de tener 4-6 y D-Day, porque si tienes D-Day extra, es genial. Pero los Targon… Eso sí, eso sí. Los 6 D-Day es increíble, pero los 4 son puta malos, tío. ¿Y por qué los D-Day ahora son tan malos cuando eran tan buenos en el PvE, tío? O sea, no los nefearon directamente. O sea, perdón, los Targon, quiero decir. No sé. Los Targon. Muy malos, tío. Son muy, muy malos. Pero no matan nada, tío. Si tienes 6, one shotea cosas en el backline siempre. Yo las dos últimas veces que he jugado Aphelios, lo he he tirado al 2 en la 4-1 y no he puntuado. Y no es que no haya puntuado que haya sido top 5 o no, sino top 6, top 7. Solo lo puedes jugar de Winstreak, tío. Lo juegas de Winstreak y vas… ¿Cómo se llama? Juegas de Winstreak porque juegas del start este bueno de… ¿Cómo se llama? El Jhin, ¿no? Sí. Entonces es muy fácil privatear a eso. Es por eso que es muy fácil hacer el top 4. Pero ganar, tío, es que es fácil. No, gana, no gana cuando se compó. Yo gané el otro día porque tenía el… ¿Cómo se llama? La moneda. Entonces pues agite una mesa de putos locos en la 4-1. Es que tienes que ir a 9 y agitear todo, tío. Literalmente, las veces que he ganado con Aphelios más es cuando tengo Seri dentro, pero como verlo en Plago, como coño se llama, es que da como damage increase en todos. Y como support. Eso me funciona mejor, tío. ¿Este va a jugar? Pon el viejo en el otro lado, pon el viejo en el otro lado. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque tienes un mago bien mierdón. A ver, ganamos esto siempre, chabrón. O sea, ¿te irías dejando gripes con esta mesa? ¿O…? Te lo juro que… ¿No te estarías copy-2, chabrón? Yo te digo que… Vas a matar lo que deberías. Es más difícil que parece, tío. Bueno, pues pongo la espada a la suerte, ¿no? Es Sunfire, así que debe ser ok, pero… Yo te digo, cuando no tienes ningún item en Poppy, eso es cojo un rato morir. Mira, mira, mira qué le estoy diciendo, eh. Que no… Tristanal 2 entera, chabrón. Chabrón, que… Literalmente, si están todos pegando al Maokai o algo en la derecha, tú puedes perder esto. No me dices que no. Sí, pobre, no. Pero coño, ¿qué coño casi he perdido? Eh… ¿roleamos un poquito o no? ¿Qué buscamos? O sea, volvemos a lo mismo que… O sea, ¿por qué así? Pero en estas situaciones… Tengo 2 Maokais. No, no, yo no… Yo no lo hago, eh. Yo no lo hago, yo no lo hago. Yo si no… Me la dan por culo al lobby. Pero ¿quién es por culo al lobby de qué? O sea, que vas a agitear… Que vas a agitear con 50 de oro aquí. Hoy me estaré yendo fatal el GoonMate, tío. Me ha metido… Tengo 3 Tristana 2 Maokais si quieres que vaya a cero, tío. O sea… O sea, quiero insultarle, tío. No sé por qué, tío. No, joder. No, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es una broma. Pero… Para tener upgrades y lo que sea, ¿no? Sí, bajar a 30. También para sacrificar el otro Tristana Player si hay uno. Porque tienes que hacerlo, entonces, para joderle un poco de la vida. A ver, o sea, yo sé que hay situaciones en las que se hace bajar a 30, pero coño… No, no, aquí no. No tienes ni… No tienes ni… No tienes ni… O sea, no tienes nada. Pero también te digo, aquí te viene un SniperNest Eternal Winter y estás jodido. ¿Por qué? Oh, No Your Enemy es muy… Sí, sí, sí. Hostia. ¡Uh! Pero no vas a matar cosas aún, creo, ¿eh? No, no, creo que no. Si tenías como… Tristana 3 y cosas, vale, pero… Hostia, esto es un Last Whisper entero, ¿eh? Oh, no, coge el arco, coge el arco, coge el arco. Si se garantizarlo es demasiado bueno. Un Super Staff también. O sea, pero aquí el Last Whisper con un arquito, tío, es como demasiado. Sí, te da el Attack Speed. No, no, eso es 100%. Pero el Know Your Enemy Olo, como se llama, es muy bueno también. Era porro, gente. Era con putísimo porro, garantizamos, tío. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Solo os quedáis uno o ni siquiera? No, ni los compras. Bueno. Yo… Yo espero hasta que… Yo me guardo uno, normalmente, si estoy como close, ¿no? A hitear, porque… Normalmente haces el Rolldown luego y tienes que… Encontrar un Yordle para meterlo en tu mesa, ¿sabes? Por cierto, me quedan dos ítems de Orn, así que es muy posible que acabe uno en Tirithana. O sea, no le pongo la espada, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, eso… No, no, eso sé qué es. Y aparte el Sniper Ness que es el mejor Triforce, supongo, ¿no? Suplente por descarte. Sí, no, no, sí, sí. Sniper Ness, 100%. Triforce es bien mierda. El Triforce es bastante bien mierda, sí. Es muy más malo, tío. Es que… Es que… Es que… Es que eso es lo que te digo, los Items son malos, tío. Y yo te digo, hay tantos también es la cosa ahora, ¿sabes? Es peor es obsitear siempre. Y yo encuentro que esto es un… Es que mira… ¿Y ahora qué? El Gold Collector y he tomado por culo. Vale. No tienes opción. Es que… Es que te digo que… El Orn Item este yo creo que es súper bait. Yo creo que todo el mundo lo está jugando porque te da un opener bien. Bueno, en el 2-1, ¿sabes? A ver, el opener bueno en este meta es la polla, tú. O sea, es un meta de llegar al 7, ¿no? Eso es bueno. Sí, sí, sí. Pero te digo, en plan… Por eso juegas Orn porque puedes jugar de Win 6 y te da uno de los buenos Items. Y… Y… Y oro es la mayoría de las partidas, ¿no? No empiezas con oro casi siempre. Así que tener el Forfa… No había otras cosas en la… No había otras cosas en la… No tenía otras cosas, tío. Literalmente. Era Mana Zane y Black Cleaver tiene la Swisper. ¿Qué te parece? Es que… Yo aquí le meto Mana Zane a Biogor. No, 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 no. A Yos. Pero sí, eso no hace nada con Biogor 2, ¿no? O sea… Bueno… Biogor… Pero el Mana Zane en Biogor está muy mal porque tiene muy… Poco mana… Biogor Zekke. Sí, sí, Zekke. ¿Y si no? Ah, bueno. Armadura. Armadura. Armadura, supongo. Protector Go Bramble. Joder, ¿por qué todas las partidas de… 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 Son una putísima mierda, tío. No, cabrón. ¿Eh? Hombre, juega así a las… Cinco, tío. Ok. Si estás de mi lobby, juega a cinco, tío. Pero no en Tristana, juega otra cosa, cabrón. No me quiere y feas en tu camino fuera, ¿eh? Autoponcho, tío. Uno de tanque, por favor. ¿Hallcrasher o este tío? Yo creo que era… ¿Otro? ¿Eh? Ah, ese es el… el Tinker Claw. El Tinker Claw. El Maokai. ¿Más que el Hallcrasher, tú crees? No, no, no. Tinker Claw, cien por cien. Cien por cien. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. De lo juro. ¿Es en vivo o en Maokai? No, no. En Maokai, en Maokai. En Maokai, cien por cien. Vale. Oye. Empiezan las tiendas peleanas, ¿no? Oye, eh… Escúchame, Gumi, porque no para… Es una idea de comprar fichas moradas, tío. No puede pagar, tío. Jugué muchísimo Void en el PvE, tío. Las primeras estampadas que me pegué en el live fueron con Void, tío. Gideando unas putas mesas alucinantes de Void 8. Y no conseguía entender por qué coj*** eran malos, tío. Tío, estuvo jugando Urf, tío. Para intentar jugar Void. Y después de dos partidas me ha salido demasiaspa. He dicho a tomar por culo, tío. No quiero jugar a esto más. Es que el Orn… No, el Orn no. Como el Urf. El Urf es peor que el Orn, tío. Es hasta más gambling, tío. Sí. Para menos, incluso. Es más gambling para menos. Para menos, sí. Entonces, ¿por qué hemos dado prioridad esto? Porque dos maokais están rotos o qué? Sí, sí, sí. Porque dos maokais están rotos. Pero yo ese ítem a mí me encanta en el viego. Sí, pero si no tenemos viegos aún y no tenemos ítems de viego aún. Si tuviéramos viego 3 pro y tal, pero es flipante. Porque eso comparte sinergias, ¿sabes? Sí. Es el Mirror Image. Es el Mirror Image. Oh, el Mirror Image no. El otro. El Woodland. Woodland Charm. Ese ítem sí es bueno, Don. Ese sí me gusta también mucho. Sí, este es muy bueno. Y el Firecrash también sí es para Winstreak. Yo vi en Twitter algún tío que tenía el Ryze este, tío. Que hace como portales por cada oro que tienes. De daño, sí. Y tenía Stone Rise, tío. Y tenía dos. Y ha sido un círculo perfecto, tío. De portales que era muy guapo, tío. LOL. Yo el otro día jugué uno de un Ryze con 90 de oro full carry. O sea, tiene que ser super bueno. Oye, ¿qué hago aquí? Me vende esto de momento. Espera un segundo. No, vende el Jayce. O sea, lo necesito para hueco, ¿no? O sea, diré yo. Espérate, espérate. Pero que cualquier gana me vale. O sea, que me has dado, ¿no? Sí, sí, pero es para alumbrarlo por si nos dan una Poppy o una Tristana o algo. Ah, vale. Te refieres, sí, sí. Pues Crypt, sí, sí. Eso seguro. Pero había que vende al Jayce, quiero decir. Porque si no, no... Sí, 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 sí. Uy. Uy, como si era close. Es que... Dejoputa. Come falta. Voy down y yo. Bien. Rolea, rolea, rolea. Sí, 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 sí. Necesitas Tristanas por el culo, tío. Me faltan dos... Dos. Restimo por Jayce. No, no más. Uno más. Tienes que encontrar a la Trist, si no... Es que no tengo costumbre a rolear nuestra compo, tío. Eh, Protectors y... Dice que... Claro, sí. ¡Uey! Me volvió peligroso el asunto. Es lástima, tío. No salió los primeros 70 de oro, la cabrona. Aunque supongo que mi compo ya OP anyway, ¿no? O sea, como que... Sí. Pero mientras haces winning todo este stage y farmeas oro... Digo que no mía, está ok. Solo tienes que quitear esta mierda. Screen o screen? Screen. Screen. Ah, sí. Cuando es eso de... Para el Golden y todo eso. Tres, cuatro. Nada, ¿no? Bueno, esto podría ser bueno para Diego, supongo. Para Diego no es mal el del medio, tío. Yoko creía ahora un item que quieres que te diga, tío. ¿Otro más? Pero puedes poner muchas cosas en Diego. Es mejor eso y un item full, ¿no? Rolear, rolear a derecha. Hostia, ese es muy bueno. Eso también es bueno. Es muy bueno. Es mejor que uno de estos dos, en serio. Yo creo que el Master for Jobs es mejor. Te puedes elegir items en vez de... No, eso. Yo creo que es esto, tío. Puedes elegir items. Rolear primero, a lo mejor. Mira, toma. Sí. A ver, ¿qué te da para Diego? ¿Otro esto? Mira, eso, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 sí. El Trickster Glass, tío. ¿Qué? Ah, coño, ya ves. Pensad que... Titans, ¿no? No, no, no. Arcángel es mejor, eh. Arcángel, 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 arcángel. ¿Y luego Titans de Carrosel o qué? Sí. ¿Por qué? Porque ahora hacemos un ejercito de unidades, ¿no? Ya está. ¿Qué es lo que decís que comparan sinergia? Por cierto, como que... O sea, tienen la misma sinergia, sí, pero aparte de eso... Sí, no, no. El clon de Diego tiene rogue, si pones rogue. Así que vas a dar backline. Y tienes... Ah, coño. Vale, vale, vale. Y también tienes el... ¿Cómo se llama? El... Joder. Y tiene el escudo también. Y eso de... Shadow Wilds. Es por eso que lo querían Maukay también, porque le da mucho frontline. Y ahora Titans han sido más por puro, ¿no? Y GG, o sea... Sí. Puede ser RFC también, que no es malo. ¿Qué parece esto, hombre? ¿Esta es la pena de posicionar a la PC? Que sí, ¿no? No. ¿No? Hombre, sí. Aquí sí, ¿no? Aquí... No tienes rogue igual. No tienes rogue aún. Sin rogue, sí, sí. Sin rogue. Verían viendo el posicionamiento, ¿eh? No, que te los... Ya, pero... ¿A qué? O sea, es que yo no juego esta compu. O sea, ¿dónde lo quieras? ¿Qué quieras hacer? O sea, a ti es esquivar los tancazos con la Tristana. ¿Pones la Swimper? ¿Te molestan ahora sí? A ti te clavan el Kled ahí a la derecha y estás jodido. Bueno, en este punto no creo, pero sí entiendo la idea, o sea. Sí. Qué puta equipo que tenemos ahora, tío. Es que tenemos fichado por todos lados. Infinito de ítems de Ornn y todo, sí, sí, sí. Oye, Gunnar. Voy a unify resistance, tío. Hombre, espera. Además, creo que le da daño, ¿no? Al viejo. ¿El qué? Ese ítem. Sí. Da mejor stats. Bueno, la misma de defensiva compensiva, de hecho, ¿no? Da un poco de... Da como crit o algo, ¿no? Sí, crit y attack speed, ¿no? Sí, muy bueno. Es ok. Envío es muy bueno. Por eso a mí me gusta Envío. Si no hay titans o Giant Slayer. Ginso, 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 Ginso. Ah, Ginso no va a stackear. Giant Slayer es mejor, ¿no? O sea, ya tenemos uno de escalado, ¿no? Que es el Arcángel, como lo he escalado un poco raro, ¿no? Sí, sí, sí. El Ginso me parece en ese puto personaje. Pero sí es verdad que... Ya tenemos el Arcángel. Me parece increíble. El otro día jugué transición. El viejo con Ginso, Titanic y algo más. No, no. Eso sí es cool. Pero... Al dos, ocho mil de daño, bro. Pero tienes que recordar que los fights son muy explosivos en late game, ¿no? ¿Sabes? Así que... Si no tienes cuatro Shadow Balls, al menos, va a morir antes de eso. No tiene curación. Hoy tenemos torneo a las cinco, chavales. Es un torneo de high level que básicamente hay una plaza de GSC en juego. Somos 16, pasamos ocho mañana y el ganador se lleva a una plaza de GSC. Al final, ¿por qué no juega Odessa y Safo y gente? Safo porque está en Tokio. Tuzo sí que juega. Odessa no sé dónde cojones está o qué está haciendo. He notado de la lista, he dicho qué cojones. ¿Dónde están? No tengo el tweet. No lo ha likeado. Me cago en todo. Entonces, Rogue es súper cool. Eso sí que no lo sabía yo de Takompo. Rogue es cool. No, sí, sí, sí. A mí me gustó. Yo veo mucha gente jugando con 4 Gunners y yo creo que es un poco beta hasta el 9, tío. Uy, Tristana ya pega suficiente con 4. Es que tiene un baseline stat increíble ya. Te aseguro que 2 Gunners es una mierda. Pero si le va a ganar, sí, ¿no? O sea... No, no, no. 4 Gunners no es una mierda. Es solo que los fiches que tienes que jugar son una mierda. Así que no van a hacer nada. Te hace una Jinx y una Serie al 1. No, no. Pero por eso digo. Pero si tienes el Senna, sí vale la pena. Un Echo al 2 con un Bio al 2 en una Barlane te pueden matar una Serie, tío. Es lo que digo. Claro, claro. Por eso digo. Pero 4 Gunners en 9 no está mal. Puedes meter todo. Sí, sí. Claro, si puedes meterlo todo, sí. Por eso, por eso. No, no. Pero en 7 siempre meto Echo. Siempre, siempre. Yo aquí hubiese subido, creo. En la 4-5. Además, yo creo que el versión ese con Jarvan zona es mejor que 4 Gunners también. Sí, porque el gasteo de zona hace que la team fight acabe mucho antes. Sí, da un montón de attack speed y el Jarvan es Jarvan. No sé qué. Mira, mira, mira los viegos. Bueno, están ahí, sí. Supongo que todavía no tienen Roque, así que. No tienes Roque aún, así que. Bueno, el viego ha matado a su Jin. Básicamente. Esos 3.000 de daño han sido a su Jin. Ha sido claves, sí. A su Jin, a su... a Félix, perdón. Y cuando tenga algo aquí, algo así. Sí, lo puedes como en el corner. Y yo jugaría los dos en como... Uno allí, el otro también, el otro. Así, sí. Ah, different sides, hostia. Sí, para tener cobertura en los dos lados. Y fuera de esto, que el Kled por Heimer. ¿Qué mejor has buscado ahí normalmente? Porque ya tienes la Swiss, pero se ha buscado la... Yo juego siempre Teemo en vez de esto. Porque es anti-heal, pero tienes anti-heal, así que da igual. Pero si normalmente Heimerdinger y juegas triple... ¿Cómo se llama? El... Joder. ¿Cómo se llama? Wow. Qué mierda de ítems. Bueno, haces... ¿Cómo se llama? Deathblade y... Hurrican en el Jace. Ya está. Para que luego se hace y algo así. Sí, sí, sí. Lo cambiamos mal. No, no, no. Mejor el otro de Dani. ¿Era Lee? Es Lee. No tienes... No tienes otro carry. Luego cambias para un Senna o algo. Jugamos cuatro Shadow War igual este combo. Porque tienes... Cuatro fichas de tres en Shadow War. Junta a los viejos a la izquierda. Puto, un arma de hecho lo contrario. Bueno... Sí, bueno. Si lo vas a scoutear. Mejor. ¿Qué pasa si Vimetal se le indica? Eso sonico muy agresivo, pero no quería decirlo tan agresivo. Pero no quería decir en plan. Si sabes dónde está, obvio, ponlo en lo mismo. Depende si eres una puta mierda o no. O sea, depende de cómo de mierda te sientas. Sí, todo lo siento. Yo como de puta mierda te sentí soy yo. Lo he preguntado directamente cuando lo he dicho. He dicho, hostia, era un poco borde eso. Efectivamente. Y Vimetal. Muchísimas gracias por los 75 mesazos, tío. Muchas, muchas gracias, Majeten. Este fin de semana ser campeona. Ojalá, tío. Muchísimas gracias, Majeten. Así que está roto, Majeten. Hay finitos personajes con esta mierda. No, no lo sé, tío. No lo sé, tío. No lo sé, tío. Escúchame, ¿el Double Travel funcionará en este...? Sí, sí, sí. Sí funciona. Lo comprobé al principio del set, sí. Es una locura. Sí. Y el Double Travel es God en este combo, pero... El Double Travel es bastante bueno en este set, por cierto. No yo que... Hay un montón de personas muy buenos, tío. ¿Cuáles son? Eh... Sin duda has acertado el side de... A ver, en O33, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... La vida es dura, tú. O sea, es que por cierto una en real parece que me estás enseñando, pero solo me estás enseñando a joderte la vida, tío. Hombre. Es porque tengo tanta confianza que voy a ir top 1 igual. Trust. Yo solo voy a decir que hoy Snoody ha empezado el día con Poro, está con Orn y va a acabar con Leasing. Me acabas con bardo, tío. Me voy a echar 6 bardos en el torneo, tío. ¿Bard? Ajá. ¿No te gusta bardo o qué? ¿Eh? ¿Cómo que bard? ¿No te gusta bardo o qué? ¿Qué coño hace bard? Escúchame, me estás hablando de fichas moradas y de bardo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿En serio? ¿Qué coño es bardo? ¿No sabía qué era? ¿Qué coño es bardo? O sea, diría mierda. ¿No os haréis? ¿Qué coño es bardo? Tío, bardo y pengu las mejores. No, pero pengu hay, Caitlyn hay. Ham Hensh hay. Tío, ahora el Yotan por los sexuales es el del bardo, tío. Urf. ¿Qué coño es bardo? Yo tampoco lo sé. La verdad. Tampoco es que te sirva de nada saberlo, no te preocupes. ¿Pero qué cojones es? ¿Qué da? ¿XP? Es el que cuando subes de nivel te dan polla de fichas aldo. O sea, el plateado es un c3 aldo salatorio al 6. El dorado, creo que es ítems. Y el prigmático es un radiante al... Es una puta polla, tío. Esos son muy malos. El prigmático es un radiante al 6 y al 9, pero claro, mete a nivel 9, ¿sabes? No, no, no. Sí, eh. Todo eso es muy malo. Fuck that. What the fuck. Era mejor ni saberlo, tío. Oye, siempre se va Jade por Sena, ¿no? Sí, sí. Y metemos cuatro shadows. Y le metemos los ítems... O sea, aquí le metemos la titánica a la Sena, ¿no? La titánica buen si te la dan. Sí, buen. Sí. Bueno. O sea, que el zek era aquí. Espérate, espérate. No, no, no. Pon todo en... 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 en Sena, todo. En Sena, en Sena, sí. En... 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 en Sena, sí. En... 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 en Sena, sí. Ya está. Titánica buen y todo lo demás Sena. Sí. Ah, bueno. Y hace algo así, quizá. No, en la esquina, Raul, en la esquina. Sí, como los mías. Solo te valen eso. Sí, 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 sí. Exacto. Roleas, roleas, roleas. No, porque estamos en la mierda. Pero que no. Que voy a girear si no tengo ni nada ni. O sea, no... Que voy a girear una unidad de Heimer. Claro, tú tienes que pensar que nadie juega buen. Entonces una buen dos se te puede salir fácil. Yo creo que eso es un error de Europa, eh. Lo de buen. Porque a los chinos le gusta el puta buen, tío. Yo creo que es bueno el buen. A mí me parece muy buena como carrying protagonista. O sea, secundaria, no protagonista. Sí, sí, tío. Es cleanup service, pero no es principal. O sea... Sí. Yo lo juego como un partido raro con Slayer, Katarina y esto, tío. Y me funciona muy bien el buen. A ver, un segundo. Eh... Hay un chaval... Que dice... Hola, Snoopy, acabo de entrar. Tienes el majete. Aparte de Wara. ¿Cómo que majete? O sea, Gumi hoy no es nada majete. O sea, Gumi es un mierda. O sea, Gumi es un mierda. Y encima se va a portar 6 tritanes. O sea... Coño, dejadles decir lo que piensan, coño. Que es un país libre. Chat. Hay que pensar que es bueno eres una mierda. Libremente en este país podéis pensar que es bueno eres una mierda. Yari lo piensa el de nosotros, ¿o no? Joder, tío. Qué amigos tengo, joder. Vente a Raze y roleamos, eh. Nightfall 2, ahí, entra de... Oh, Wend. Me cambio esto igualmente, ¿no? No, no, no. ¿Por qué quieres cambiar eso? Tienes Slayer. Tienes Slayer con Wend. Boom. Tienes Slayer con Wend. Boom. Boom. Brutal. O sea... Qué locura, chaval. De hecho, tienes 3, loco. 3. 3. Mira, 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 mira. Tac. Tac. Bueno, se ha bajado una luz con reducción, tío. Lo que he visto en mi vida, tío. Escúchame. Escúchame. Eh... Snoody. Esto no será 3 Slayer Diff, ¿no? 3 Slayer Diff. De hecho, es Poro Diff. 3 Slayer más Poro Diff, eh. Claro, pues no puede ser Poro Diff porque nadie ha jugado Poro. No hay ni un hijo de puta. No hay ni un hijo de puta. No hay ni un hijo de puta jugando Poro, tío. Al menos Goomay no baila. Oye, no, no, no. Pero si hay alguna chica guapa, loca, friki y con culo bien grande en el chat que quiere ir a bailar, yo soy disponible, eh. Tienes que ir bastante, bastante específica, eh. A mí, a mí, si meritas lo de... Snoody, Snoody, tengo casi 30 años ya. Tengo 28. Yo sé mi tipo, ¿sabes? Es que no hay, no hay que cambiar nada ya. Es que yo sé quién soy, coño. Es mejor vivir como, como sabes que eres, ¿sabes? No hay que mentir a su mismo, tío. Estoy completamente de acuerdo, Goomay, tío. Goomay hoy o está soltando farts o está soltando mierda, tío. Me gusta. Uno al otro. Eso es otro Titanic, ¿no? Doble o antepopita porque... No, claro, claro, claro. Supongo que es ok. Ah, vamos a por la super buena niña. Ah, tres Slayer D. Tres Slayer Gap, tío. Splitty, muchas gracias por esta suscripción. Entre la cantidad de mensajes raros. Grande Splitty, tío. Pregunta del chat. ¿Hombres te valen Goomay? Yo creo que sí, tío. Llega un momento en la vida. Treinta años, tío. Es ese punto de inflexión en el que te apunta a lo que sea, tío. Ya te da igual, tío. Cambia equipo, coño. Que no me ha funcionado como mujeres. Bueno, cambiamos, coño. Te da igual ya, tío. Tienes treinta años ya, te da pela, tío. A ver. Gol. Vale, tres Slayer D. No, Joutz, esa one va a pegar, eh. Sí, va a pegar. No sé, ya te digo que la ficha es muy buena. Pero mi problema al principio con este personaje es que lo intentaba hacer protagonista único. Y no sirve para eso. Es muy buena como... En el demás. Hombre, también te digo, aquí te spotes Hyrule que flipas, eh. Pero... Pero sí, no, pero esta versión, solo sin los extras maukais y lo que sea, aún te vale. ¿Cómo? Ah, sí, porque la versión es buena, general. Sí, sí, sí. Pero ahora, claro, como tienes doble... Doble Malka, doble Viego, te hace mucho más valor tener 4 Shadows. Hazlo, Viego. Hazlo, Viego. Entra ahí, tío. Entra a la cocina de Gunnar, que le falta cariño, tío. Entra como Gunnar, entraría a esa... Mira, 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 mira. No, pero es buenísimo, tío, esto, jugarlo con Robert. Sí, sí, fíjate. O sea, fíjate lo que es... Arriba de matar al Aphelio, tío. A ver, hubiéramos ganado igual, cabrones. Pero sí, lo he hecho muy bien. Tres Slayer Diff y... 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 Bueno, bien. Ahora... Ya ahora que me he hecho un top 1, ya puedo volver a perderlo con un top 8, ¿no? Sí, 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 ahora sí. Venga. Ahora puedes ponerte... Probamos, ahora podemos probar... Podemos probar pardo, tío. Sí, un bard. Oye, Gunnar, ¿cómo hacer una cosa? ¿Me snipeas? Tú juegas pardo, yo juego astral, ¿vale? Ahora...